Que no les guste, hay quienes ya aceptaron, incluso de los que mencioné, de que son otras reglas y pues a nadie le guste que lo expulsen del paraíso, pero han ido aceptando, pero otros no, otros lo que quieren es que regrese esto, pero si esto regresa, pues no hay el apoyo a la mayoría del pueblo, no hay dos billones, setecientos mil millones, que es lo que hemos destinado a los programas de bienestar, a las pensiones de adultos mayores, a las becas. Al campo no habría eso, entonces ofrezco disculpas. Es lo mismo que sucede con los de la DEA y la prensa al servicio de las agencias del gobierno de Estados Unidos, como este reportaje tan profundo y bien escrito… ¿Pero ya respondieron los de la República? Sí, del premiado, ¿no? ¿Pringole? Sí, premiado, como un gran periodista, es un gran calomniador. Y lo que respondieron ahora demuestra exactamente que están vinculados al gobierno de Estados Unidos, que no es un periodismo independiente. Ellos mismos dicen que les pidió la DEA no dar a conocer sus fuentes y le hicieron caso. Y hablan de una asociación, de esas llamadas no gubernamentales o de la sociedad civil, que son apéndices de las agencias, que reciben dinero del gobierno. Y lo más interesante también de esto es que ellos se sitúan como los jueces para ver en qué país hay corrupción, en qué país hay narcotráfico, en qué país los políticos son corruptos o están vinculados a los narcotraficantes. Esa es su misión y pagan a estos periodistas para hacer ese trabajo sucio. Nada más que aquí se toparon con Paret, porque nosotros no somos corruptos ni tenemos relaciones de complicidad con nadie y por eso se metieron en un problema. Porque yo no voy a dejar de denunciarlos y no voy a dejar de decir que ese periodista premiado dos veces es un calumniador, que estaba vinculado cuando fue corresponsal a Carlos Salinas. después, luego desapareció, se fue y hasta ahora que regresa y además hasta dicen que les pidieron el reportaje, fue pedido y no quieren decir quiénes fueron las fuentes y si no, calumnian. Eso sí lo pueden hacer. ¿Usted ejercería alguna elección penal? No, 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 es mejor el debate abierto, porque esto ayuda más que se transparente, porque tenían engañado a muchas personas.